Y la ministra de turismo dijo que para implementar trabajos y proyectos implementar complementarios de Surf City 2, el Banco Interamericano de Desarrollo podría otorgarles 100 millones de dólares. En la ruta del proyecto de Surf City 2 se encuentran unos 400 empresarios con comercios hoteleros, parques de diversión, restaurantes y guías turísticos. Razón por la que la titular de turismo adelantó que podrían recibir una segunda operación con el Banco Interamericano de Desarrollo, que oscila en unos 100 millones de dólares para implementar diferentes proyectos locales. Nosotros tenemos también una estimación que vamos a tener una segunda operación con el Banco Interamericano de Desarrollo solo en la zona oriental de más de 100 millones de dólares, en donde vamos a hacer malecones turísticos, proyectos ecológicos, baños y duchas públicas, vamos a fortalecer el recurso humano. Sistemas de agua potable y capacitación técnica de personal será otros puntos a los que se les apostará, ya que en esa zona costera reciben visitas de unos 37 mil turistas, entre nacionales y extranjeros. Nosotros hemos calculado que en la zona oriental estamos recibiendo alrededor de más de 37 mil visitantes anualmente y esto hace precisamente que nosotros estemos trabajando para poder seguir impulsando el turismo en esa zona. Por otra parte, con la implementación de Surf City La Libertad, se reportan mejoras en divisas, en comercios y empresarios de 30 a 70 por ciento, según la funcionaria. Han aumentado alrededor del 30 al 70 por ciento el ingreso de ventas, justamente los empresarios turísticos nos lo han dicho, por ejemplo, cuando se abrió el camino a Surf City nos dijeron que su incremento de ingreso de ventas había sido alrededor de 70 millones. Decirte que esperamos que al final de este año sean más de 1.500 millones de dólares de ingresos de divisas, equivalentes a alrededor de 1.9 millones de visitantes. Buena parte de ese aumento de divisas se debe al impacto internacional que se tiene con los torneos de surf y el turismo de extranjeros que se realiza, que de igual forma se desarrollará a futuro en Surf City 2, aseguró la funcionaria. Javier Benavides, Red Salvadoreña de Medios.